Con una muestra de 21 fotografías, Bárbara Maclachi presenta su exposición denominada Bajo la Superficie, en donde el artista visual destaca el impresionismo y el movimiento pictórico que la cautivó a los 15 años de edad. La cita es este viernes a las 8 de la noche en la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, ubicada en la calle 59 por 58 y 60 del Centro Histórico. Todo bien controlado, cada cosa en su lugar, pero la realidad es que es más estático. Y yo quise tener el movimiento porque otra vez nada se queda sin movimiento, está muerto si así es, ¿verdad? Entonces quise captar y jugar con el movimiento constante. La artista cuenta con un objeto que se cayó en su estanque y al tratar de ver qué era, descubrió un cúmulo de formas bajo el agua, como las hojas de los árboles, las nubes y otros elementos que reflejaban y tomaban otras formas, dimensiones y colores. Empecé a mirarlo y mirarlo y mirarlo y de repente me fijé en que ¡guau! El azul, por ejemplo, no todo esto, pero el azul viene del reflejo del cielo, azul de arriba y blanco de las nubes y luego habían peces y cosas moviéndose como aquí, así, y habían caído naranjas de San José dentro del agua. Entonces, en vez de limpiarlo para ver solo una cosa, yo dejé pasar todos los reflejos. Resaltó que lo fundamental de este trabajo es que logró darse cuenta de que las personas centran su mirada y pensamiento en el objeto y dejan de lado todo lo demás que le rodea. Bárbara Maclachi resaltó que estas obras permanecerán en la Pinacoteca durante dos meses. Con imágenes de Adrián Castillo, Georgina Vazelis, Notivision.